Muy buenas tardes, una vez más transmitiendo desde el diario digital en esta oportunidad para informarles las últimas noticias que han ocurrido en esta tarde y estos son los títulos. Un policía envistió a un motociclista en el centro pero se encuentra fuera de peligro. Pasado el mediodía, en medio de la búsqueda de un estacionamiento en el centro de la ciudad, en hora pico, un vehículo conducido por un policía envistió a un motociclista, quien recibió solo algunos golpes en distintas partes del cuerpo. El hecho ocurrió en Pellegrini y Sarmiento. De 95 controles de alcoholemia realizados en Navidad en Comodoro, solo 8 arrojaron resultados positivos. El subsecretario de control operativo de la Municipalidad de Comodoro Rivadavia, Ricardo Murcia, informó que entre los operativos realizados en Navidad se controlaron 95 autos y hubo 8 alcoholemias positivas. Recordó además que el año pasado tuvieron entre un 15 y 18% de casos positivos en los controles. Operativo Verano Seguro en la cordillera no se registraron accidentes, viales ni peleas callejeras. El subsecretario de justicia, Rodrigo García Palumbo, se refirió al operativo Verano Seguro implementando en distintos puntos de la provincia. Explicó además que a lo largo y ancho de la provincia el panorama es totalmente distinto y puso como ejemplo que en la zona cordillerana no existió ningún accidente vial ni grandes peleas callejeras. Para el año próximo, el puerto de Comodoro Rivadavia prevé más operaciones y certificaciones de calidad. El administrador del puerto de Comodoro Rivadavia, Gabriel Díaz, se refirió al trabajo realizado a lo largo del año en función de incrementar la operatividad y movimiento de esta terminal marítima, lo que reanuda en un incremento de la actividad laboral asociada. Y para el día de hoy, el tiempo y el clima es de 25 grados la máxima con mucho sol y con viento y una mínima de 10 grados. Y nuestros auspiciantes son... ... ... ... Gracias. Gracias. Nuevo Remis Norte, teléfono 453-6215, 453-6215. Enrique Santos, Dicépolo, 483, Barrio Don Bosco, kilómetro 8, Comodoro, Rivadavia. Nuevo Remis Norte, a su servicio. Y así finalizaba el splash informativo de la tarde y quédense ustedes con las noticias que hemos mencionado. Que tengan buenas tardes.